Joe Biden pide continuar la lucha contra el COVID-19. El presidente de Estados Unidos ofreció el jueves su primer discurso a la nación en horario estelar, horas después de haber promulgado el gigantesco plan de estímulo económico por un billón 900 mil millones de dólares aprobado por el Congreso. Un año después de que la Organización Mundial de la Salud calificara al coronavirus como una pandemia, Biden prometió que progresivamente todos los adultos en Estados Unidos podrán recibir una dosis de la vacuna para el primero de mayo y que el país podría celebrar el Día Nacional del 4 de julio en pequeños grupos. Después de este largo y duro año, eso hará de nuestro Día de la Independencia algo muy especial, no solo por nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de este virus. Pero para llegar ahí, no debemos bajar la guardia, la lucha está lejos de terminar. Biden se mostró optimista, pero advirtió que los científicos han señalado que las cosas pueden empeorar nuevamente si se extienden nuevas variantes del virus. Y por lo tanto, pidió a la población seguir manteniendo las medidas de precaución como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Creo que la historia marcará que enfrentamos y superamos uno de los periodos más duros y oscuros de la historia de nuestra nación, el más oscuro que hemos conocido. Les prometo que saldremos más fuertes, con una fe renovada en nosotros, un compromiso renovado el uno con el otro, con nuestras comunidades y con nuestro país. Biden también condenó los ataques racistas contra los estadounidenses de origen asiático desde el inicio de la pandemia, que tuvo su primer brote en China. El plan de apoyo económico permitirá que millones de estadounidenses reciban cheques de ayuda directa por un monto global de unos 400 mil millones de dólares. La economía estadounidense tuvo en 2020 su peor año desde la Segunda Guerra Mundial, con una contracción del 3,5%. Estados Unidos es también el país más enlutado del mundo por la pandemia, con más de 530 mil muertes.